Bienvenidos a otro video de Fans Yede. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal. La cantante Dana Paola se ha unido también a la campaña de Quédate en Casa y ofreció a todos sus seguidores de las redes sociales un pequeño concierto, junto a sus amistades, cantando acompañada de una guitarra. Cantó sus éxitos y canciones de otros artistas también, para el entretenimiento del espectador. Al finalizar, terminó agradeciendo a todos los que se unieron para verla en el video y a la vez cogía un poco de sol. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haberse conectado en el live conmigo, al más de millón de personas que estuvo ahí. Y es una locura saber que podemos conectarnos así y convivir a través de la tecnología. Aquí te dejo el video. A ver. Bueno, anyway, antes de empezar a cantar, porque esta es la... O sea, quise dividir el concierto un poco en dos, llamándolo concierto, porque todos los que están ahorita en casita, pues intentamos como hacer cosas diferentes. Y esto de hacer live, de verdad, es como... Como que piensa ser una surrealidad, pero es algo que nos ha conectado a todos lados del mundo y nos da la posibilidad de conectarnos con nuestros seres queridos y yo poderles decir hola desde... Básicamente desde mi lugar, desde mi casa, desde México, y poderles compartir un poquito de lo que estoy haciendo. Pero hay que recordar algo súper importante. De verdad, vivimos en casa. Es algo, creo que, muy delicado. No hay que tomarlo a juego. En México creo que hay muchísimas personas que creen que esto son vacaciones. Y no es así. Yo creo que el caso se pone mucho más grave cada vez, así que seamos conscientes. A toda la gente de España que me llaman muchos besos y de todos otros lados. Lo hicimos en este horario para que lo pudieran ver todos. Y bueno, en este bonito Music Live, no estoy solita, me acompaña un gran amigo que quiero muchísimo y que es muy talentoso y que canta precioso y que quiero mucho. ¡ZAC! ¡Ven conmigo, amigo! ¡Un aplauso! ¿Cómo estás? Nosotros ya venimos conviviendo días, amigos. Solamente somos las únicas personas que estamos conviviendo. Entonces, bueno, estamos conviviendo. Y aquí, matando el tiempo en la cuarentena, seamos responsables. ¿Dónde está el sanitizer? Pues saca el ejercito. Le pueden lavarse bien las manos, el ejercito, todo el tiempo. Eso es verdad, está en la cuarentena. Bueno, quiero leer sus comentarios antes de todo. O sea, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo hemos pasado? Como lo has dicho, creo que es súper importante que nos convivamos con la misma gente, que nos encerramos, que estemos tranquilitos. Y qué mejor que estar con música, encerraditos, creando. Hemos estado cantando mucho. Mucho. Se vieron que hoy hay historias. Y este es un día más para hacerlo. Y además, nosotros tenemos la oportunidad de poder cantar desde donde estemos y el poder transmitirlo, compartirlo. Creo que vale la pena que lo hagamos. Ay, mira, aquí estamos, amigo. Ah, se parece a mí. ¡Qué padre! ¡Ávaro! Oigan, a ver, también me encantaría al ratito contestar sus comentarios. Vamos a contestar comentarios. Y bueno, si nos quieren pedir, vamos a hacer como el mariachi. Sí, en complacencias. Podemos complacerles con una canción. Bueno, entonces vamos a empezar esto. Esto está muy sabroso. Tengo varias opciones de canciones, pero la dividimos entre hoy y mañana, porque mañana saben que con Estrada y varios hacemos en su cuenta también online, entonces vamos a vivir las canciones. Hay mucho que cantar. ¿Estás listo, amigo? Estoy ready. Ok. Hola, ¿por qué tan guapa? No, hombre, gracias. Qué lindo, muchas gracias. Aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. Ok, ¿estamos listos? So. Ay, Gabo, Gabo, no me estás escribiendo. ¿Lista? Aquí enfrente. Y Manny también. Listo. ¿Se sabe nuestra canción? Creo que la versión es que sí, que está muy chica. Está relleno. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Ay, culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen amor. Así, sí, sí, lo quiero, cuando me encuentro mi, mí, cuando me encuentre yo, no, 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 no lo dejo. Y de aquí, y así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto, no Que si me fui con mal humano, dicen que ya trajo su nano Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama Y yo hago lo que quiero, si me da la gana No busco un Romeo de fin de semana Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo Las promesas falsas se las lleva el viento Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado no le pongo un pero Vuela que vuela que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto, no Que si me fui con mal humano, que si no hay marro que osuna, no Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama Si hay un culpable, 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 si hay un culpable Mira que no, yo no lo suelto, no, que si me fui con el mal humano, que el cinema rojo es una, no, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama, para pa, para, pa, 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 tararara, mi mala fama. Linda canción, sabrosita, me gusta el acústico, se escucha muy cool, hace mucho la voz acústico. Estábamos ensayando hace rato y yo no traía nada, o sea, estoy como todavía medio clino, descansa estos días, como que me dejaron como emocionada con todos los conciertos y toda la cosa, entonces como que me quedé trabada y me, y me fue la voz, no ensayaste. ¿Qué? ¡Ay no! Lo quité, esperen. ¿Qué dice? Creo que entró un amigo que quiero mucho. Ya entró. ¡Ah! Bueno, ahorita les cuento, porque tenemos una sorpresa para unir a alguien al final. Este, eh, va. ¿Qué otra? ¿Qué otra nos echamos? ¿Baladita? Una baladita, ¿no? Jalo, siempre siento. Eh, bueno, aquí se te da mucho esto de, ¿saben qué? Aquí imita muy bien, igual que yo. Ay, el otro día la pasamos bien, hasta las 3 de la mañana imitando gente. Nos fue muy bien, eh. Nos fue bien, eh. ¿Qué fue nuestro más shock? Britney y... Fue Britney, Miguel Bosé, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Ricky Martin, Shakira... Ah, claro. Hacemos un duelo de... De imitaciones. De imitaciones. Bueno, nos echamos, no es cierto. Ok. Va. Saludos a mi amigo Manuel Chacris, que es el que quiero mucho. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien, y yo sé que siempre he sido así. Yo estoy bien. Muy bien, gracias por preguntar. Me ha ido cada vez mejor. Y todo empieza a cambiar. ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo. No es cierto. Si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Yo no te he olvidado, amor. Lo siento. Yo ya no entiendo para qué te miento. Si estoy hundida en este sentimiento, aún es tarde. Por favor. Yo no te he olvidado, amor. No estoy mal. Muy mal, gracias por preguntar. Se siente cada vez mejor. Me aparece en caminar. ¿A quién engaño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Me estoy mintiendo? No es cierto. Si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Yo no te he olvidado, amor. No es cierto. Yo ya no entiendo para qué me meto. Si estoy hundido en este sentimiento, aún es tarde. Por favor. Yo no te he olvidado, amor. Lo mucho más sale el sol. No te he olvidado, amor. No hay quien soy yo. Me cuesta saber quién soy yo. No es cierto. Si ya no puedo con este desierto. Si se quedó mi corazón abierto. Yo no te he olvidado, amor. Lo siento. Yo ya no entiendo para qué me meto. Aún es tarde. Por favor. Yo no te he olvidado. Amor. Yo no te he olvidado, amor. Yo no te he olvidado. Terapia en grupo. No estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Está bien cañón, de repente, por obligación y también, obviamente, en este caso, a nivel voluntario, para cuidar a la humanidad. Estar en tu casa, conviviendo con tu familia, a lo mejor que no convivían siempre, empieza a conocerte. Y si no te conoces tú, yo creo que también por eso vivimos tan automático y todo el tiempo se nos olvida realmente las cosas importantes. Es que hoy en día no importa cuánto dinero tengas, cuántos amigos tengas, realmente las personas que van a estar ahí para ti son las personas que realmente te conocen. Y creo que esta es una gran etapa para verle ese lado a la situación. Conocernos, conocer a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, ayudarnos, leer, informarse y meditar, por ejemplo. Yo hace poquito estaba reaccionando justo a una meditación que hizo una amiga mía que quiero mucho, que es Maricoles, de ciclo. Ciclo cerro de sus puertas en todos lados. Y ella hizo una meditación en su casa, divina, hermosa. Y si no sabes meditar, no importa, yo creo que es el momento de permitirte también a ti estar contigo. Yo estoy en plática súper motivada. Sí, yo sé, yo sé. La música de fondo. Pero, neta, escuchémonos, abracémosnos, convivamos con nosotros mismos y si nos conocemos, creo que es el mejor momento para hacer cosas que son heavy y que no nos damos cuenta por vivir tanto en el rush de la vida. Se nos dejó de tarea. Eh, ok. ¿Qué hacemos? ¿Cobriamos cositas? Cítate la playera. ¿Podemos? Cítate la playera. Cítate la playera. Está bien. Ah, ya perdí. A ver. Tenemos, tenemos entrecentes. A ver, quiero ver. Vamos a, 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 ¿cómo se llama? Hacer complacencias. Vamos a complacerlos. ¿Por qué me gusta? El otro día se me, ya sé. El otro día se me hizo algo súper simpático. ¿Tengo que estábamos cantando en la noche? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Nosotros, todos, el equipo que está aquí, todos, eh, también creo que somos muy, muy fans de un grupo en específico y en otro día nos pusimos a cantar estas canciones. Y de verdad fue súper mágico, o sea, se los juro, empezamos a decir, no, yo quiero ser no sé quién, no, yo quiero ser tal. Entonces, en este momento, nadie va a ser nadie, solamente es aquí yo. Es impresionante. Pero se vale corear, se vale corear, quiero escuchar al público presente. En sus casas quiero que canten. De hecho, ¿te parece si unimos a alguien? Ok, me gusta, me gusta. Ok. Vamos a unir a alguien. Ah, tiene que ser desde el, desde el móvil, ayúdenme, por favor. Vamos a unir a algún fan, realmente fan, al live para que pueda convivir con nosotros. Ay, baja el sonido de las notificaciones, porque se escucha todo. Todos, se están coreando. Ay, qué emoción. A ver, la tusa. ¡Way, tusa! ¡Way, sí! Con un cachito y un cachito, ya más. Ok. Ya no tienes cusa. ¿Sí, no? Nada más te voy a cusar. Ok. ¡Way, no! Esto es muy épico. A ver. Arriba las mujeres chingonas. Karol, allí, me empoderan, no. Ya procedo. Dice. ¡Way, yo! Ya no tienes cusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matarla a tu sal. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y a abusar. Se cansó de ser buena. ¿Eh? ¿Quién sea? Sí. Susa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le debe sentimental. Dice que por otro lado. Pero si le pones la canción. Le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero él la dejó en buzón. Será porque con otra estar pidiendo que alguien me hace amar. Pero hice todo este canto por nada. Ahora soy una chica mala. No me haces la siguiente parte. Ni que mi Nash te amamos. ¿Dónde está? ¿Está que no está mal? ¿Está que no está mal? ¿Quién está? ¿Dónde está tu feo? ¡Anda! ¡Está ahí! Pablo está aquí. Quiero que vean a una casa. ¡Hola, Pablo! Lo descubrimos en uno de los shows. ¿Recuerdan en dónde? En Monterrey. Pablo está aquí. Quiero que vean a una casa. Monterrey. ¿Fue en Monterrey? Sí, Monterrey. Estoy contestando aquí. ¿En dónde? Monterrey. Monterrey. ¡Hola! Hola. Entonces, una canción. Perdón, cada vez que cantamos hoy, Pablo. Me pongo a buscar a un Pablo en el público. Y básicamente, él fue el Pablo que elegimos en esta bonita ciudad. Bellísima. Y Pablo está acompañándonos aquí para cantar el día de hoy. ¿Te amo? ¿Eh? Te amo. Te amo. Y yo también te amo. Ok. So, para cantar esta canción, quiero que todos en sus casas. Es que nadie no puede conocer el DVD. Nadie, sí, exacto. O sea, es un must en nuestras vidas. Es un must, básicamente. Entonces, quiero saber si ustedes saben esta canción y quiero que la canten con nosotros. ¡Sí! Vamos a unir a alguien ahora. A otro. Sí. Sí. Me encuentro, despierto, me pides un beso y yo me quedo sin descuidar. No, espérense. Nos van a matar, ¿no? Necesito sacar la letra. Espérenme un segundo. Me encuentro. Y a todo color. Siempre te saltas una parte, ¿no? Sí. Siempre pasa, pasa, pasa. La quiero cantar. O sea, porque no la quiero... ¿Por qué está en inglés? Ahora sí. ¿Está? Listo. ¡Listo! Ahora sí. Oh. Oh. Me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro, yo me quedo sin descuidar. No, no. Me encuentro. No, no. No, no. Yo me encuentro sin descuidar. Si no hay el último lección, el más profundo, guardaré mis sentimientos y viviré contra ti. Le pido, le pido. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Solo quedo en silencio, cinco minutos, acaríceme un momento. Te contaré, nadie los mismo lección, el más profundo, guardaré mis sentimientos y viviré contra ti. Te contaré, nadie los mismo lección, el más profundo, guardaré mis sentimientos y viviré contra ti. Te contaré, nadie los mismo lección, el más profundo, guardaré mis sentimientos y viviré contra ti. Gracias, señor. Gracias. Estoy cayendo el micrófono. ¿Nita? No. No. Vamos a ver. Se escucha rato. Pues vamos a pausarlo. ¡No! Tranquilo. ¿Sabes qué? Ya sé, lo vas a renaudar. Ajá. Sí. Lo vamos a renaudar, amigos. Ok. Esperen. No hay duda del gran talento que tiene Dana Paola. Así que si te gustó este video y este concierto y estas canciones, dale like a este video y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!